Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja con la excepción del 4-3-Bow, se queda en la última colocación, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, Noble María a tratar de tomar la punta, ataca por la parte externa el 10, ahora la iba solo de Joy es la que toma el primer lugar, se queda Noble María junto a Aldis Jazz peleando el segundo puesto, en el cuarto viene apareciendo por la parte externa Caribbean Keating, luego se mueve por la parte interna la iba Howard Hanson Megal, dejando en el penúltimo a Telby Mox, mientras que el 4-3-Bow está en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, saltar de Joy está adelante con Lionel Reyes en el segundo Noble María, en el tercero Aldis Jazz, en el cuarto mejora por fuera Caribbean Keating, en el quinto trata de movilizarse Strip Bow que se recupera de su mala partida, luego se queda la número uno y en el penúltimo aparece Telby Mox, bastante lejos dominando la lleva Saltar de Joy, allá viene Caribbean Keating por la parte externa a tratar de comprometerla, Noble María queda en el tercero, en el cuarto Aldis Jazz, en el quinto aparece la yegua Strip Bow, las demás vienen bastante lejos, encabezada por el 8, Telby Mox, 46-1 para la media milla, Saltar de Joy se mantiene en punta, ataca Caribbean Keating por la parte externa, se le coloca medio cuerpo, Caribbean Keating contra Saltar de Joy que se defiende, Noble María está tercera, en el cuarto aparece Strip Bow cuando van a ingresar ya a la recta final de Agustin, parece la séptima de la tarde, Saltar de Joy por dentro, Caribbean Keating por la parte externa, están peleando cabeza a cabeza, se defiende el Saltar de Joy, Caribbean Keating por la parte externa, está en medio cuerpo, Saltar de Joy está crecida en la punta, insiste Caribbean Keating por la parte externa, pero que va, se le va la número 10 Saltar de Joy hasta la raya y no puede perder punta a punta con Lionel Reyes, ganó Saltar de Joy, segundo Caribbean Keating, tercero Noble María, cuarto para Strip Bow. ¡Gracias! ¡Gracias!